porque son todas unas zorras así que no se cambian la cuando la prueben les paso el enlace se cambia un gato morado ya pero no pasa el mismo gato yo soy el tigrecito ya soy la zorra no se porque querís tu queda el oso yo tengo el gatito morado yo soy el oso yo soy la zorra el juego se van a morir al tiro me prometiste que no fue en una revolución yo dije que esta no era ni para grabarla así es como para jugar cheat cuando no tenia nada que hacer ganas tremendas de meter de plata aprieten B corta y bailen este ya el battle royale no ahora aquí puede testear la arma que arrea por tanto arturo vidal hola los arturo el king me veo estruro vidal está jugando con el monito caigamos aquí al final ahí donde marqué apriete la m apriete la m por concha donde dice centro avenida de sau por ahí no ya al final al final donde nadie esto si querís jugar fornite y no te alcanzó el presupuesto cierto si este juego es gratis y está bien optimizado o sea es que no sé a quien le o sea es que no sé a quien le correría mal este juego de verdad no sé acá nos lanzamos 1,2,3,8,7 con la air si aprietan la air de nuevo se tiran si tengan cuidado con eso en serio ya entren a lootear porque no creo que nadie haya caído acá así que si la zona se cierra avanzamos con la zona hay gente acá voy con usted porque hay buenas acá looteando acá arriba bestia hay buenas looteando acá arriba acá arriba ven 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 lucita ahí está ahí está hay dos hueones no me mataron es un timentero si es un timentero a ver si veamos si los cabros nos vienen a reír esperate estamos aquí en la calle quien viene mafla 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 espera que pasa no que el bestia está por rollo no no viene 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 no te moráis bestia negra me morí algo me hiciste que me di un poco de vida si le estáis dando vida le estáis dando vida Jaime vamos a morir no vamos a morir Jaime somos nosotros estoy en una escopeta Jaime está en la escopeta estoy ayudando a los cabros estoy ayudando a los cabros estoy ayudando a los cabros tírate la Q hermano ahí tenis para matarlos con los tarros con los tarros ¿te habrán ido? te tuvieron miedo ahí van los colegas ahí van los colegas nooo los mató la zona los mató la zona hermano por perkin a ver cuánto pega la zona deja cachar ah si arranca no ese pato cagó no cayó de caleta maté uno maté uno maté más que todo el resto no? maté más que todo el resto no? maté más que todo el resto no? maté más que todo junto tiene pase de batalla culiao ah la lanzó ay ya pero igual sí eh cacharurón qué lindo toma toma puta puta oh yo quiero un hurón hermano cómo puedo desbloquear cómo puedo desbloquear oh se le ha saltado el donkey gracias por cagarnos el game po weón pero caigamos al final po weón caigamos mira ahí ahí hay cositas para ahí sí nos lanzamos acá viene un team viene un team ahí dijimos los dos que vamos a ir te la abajo te la abajo te la abajo como va a correr esta guay es como mili po qué weón pistola ah de caigui tengo una pistola conchetomare dónde están chiquillos vamos juntos vamos juntos voy con Jaime venga aquí con los caballos uy te hueón dónde salió vate arriba arriba Jaime vente vente es que tenía mi escudo me gustaría saber como pinguear aquí para marcarles dónde están los locos a me gustaría que no se murieran al tiro Ah, están bailando aquí los colipatos Ojalá venían al mes No, que no bailo No, en la espalda Qué buen nombre ese culiao El 17 va a ser feriado ¿Tenimos chilo, no? Creo que sí Caí en el cementerio, güey ¿No has pillado, alma, bestia? Ay, que soy pavo, concho de madre Pónele voluntad ¿Qué le pasó, mi pana? No, no, que le ponga voluntad, mano ¿Qué le pasó a mi panita? No, el explotó Un tarro rojo Tarro rojo, últimamente conocido por explosión Todo lo que son los games Esta calavera significa peligro Acá hay un escudo Y hay un arma Un escudo Escuché gente para acá Sí, 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 Edgar, no te dejes tan solo Vamos todos juntos y todo ¿Por dónde está el granero? Vamos a poner Jaimes Bueno, allá va a la derecha Escucha a unos hueones fuera Me voy a poner la hueá para respirar Acá está, acá está, acá está Acá Voy, voy, voy Acá atrás, acá atrás Atrás también, acá también Me embusca Me embusca Es uno normal de atrás Salió de vuelo Salió de vuelo Salió de vuelo Salió de vuelo Cuidado con los peos, panas Quedó con peos, güey Me doy la vuelta Cuidado Son tres, derribé a dos, derribé a dos aquí Hay dos tirados aquí, dos tirados aquí, dos Muerto uno Muerto el otro Le queda un pana, le queda un panita nomás ¿Está ahí te deciendo? Le queda un panita aquí, mambo Le queda un panita ahí ¿Y se vuelve para allá, güey? ¡No! ¡Por la concha a tu madre! Va a morir por la mierda No vinieron nunca, pues, güey Me reviví Venía para acá Jaimes sacó la chucha con puros plátanos Ya va, sí que bajé uno, bajé uno Estoy riendo al Nico Me jaleo, me jaleo Si nos enfrentamos a algo, les pegamos y salimos corriendo, ¿no? Sí, hecho, hecho, hecho Pero peguémosle un poquito ¡Aquí, de delante! ¡Oh! ¡Huan choteado, peterete! Uh, buena, 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 buena Necesito saber Buena, acá, azul, güey Buena, buena Táctico, táctico, gente, táctico Hay que adentro, hay que adentro Voy a que hayan güeyones Amigo, ¿tenís pa' la armadura? No tengo armadura, tengo armadura nivel 1 Está cerrando Hay gente por fuera Hay gente por fuera Hay gente por fuera, hay gente por fuera ¿Te estás cerrando? Sí, sí, sí ¿Sistero gente o no? O sea, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda lo sentí Y, a mí lo sentí ¡Cayendo! ¿Cayó? No, no cayó No Están peleando contra otro Ahí, ahí están, ahí están, ahí están Le pegué a un gatito Cerca tuyo, Jaime, detrás de la piedra Morió, morió Tiro, tiro, tirado, tirado ¡Tiro, atrás, atrás! Déjenlo tirado nomás, culo Si no se puede revivir Déjenlo tirado, déjenlo tirado ¡Tiene el pana, tiene el pana! ¡El pana lo va a revivir! Uh, es un escopetazo, morí Tiene escopeta Cuidado Jaime, cuidado, cuidado, son tres Pa' atrás, pa' atrás, pa' acá, pa' acá ¡Gelate, gelate, gelate, gelate! ¡Una amarilla, no! Ya maté una buena, weón ¡Casi tú, weón! ¡Sácale, saca el suelo! ¡Sácale, saca el suelo! ¡No! ¿Dónde está el cuerpo de las perritas estas? ¡Avanza, le hicimos! Bueno, la AK azul está goooor, amigo ¡Está goooor! ¡Buena, ganamos finalmente! ¡Es una hueá de tiempo! Hay que jugar la táctica Me ha gustado ganar Ya voy a querernos, hermano ¡Husimos, ganamos!